En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Es el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo. Cuando llegó Cristóbal, los médicos dijeron que las posibilidades de sobrevivir eran muy bajas y que en cualquier momento Cristóbal puede fallecer. Bueno, el primer milagro ya se cumplió. Cristóbal está vivo y además en esta última semana ha mostrado señales de que cada día va evolucionando mejor. Bueno, del anterior relato de Luisa yo rescato la siguiente frase que ella le dijo a su marido cuando iba en la camilla en estado de total gravedad y ella le dijo lo siguiente. Lucha por tu hija, ganaremos esta batalla juntos y va a ser la carrera más bonita que ganaremos en nuestras vidas y nunca te voy a dejar solito. Ahora ustedes quedarán asombrados con la frase que dijo Cristóbal a Luisa hace pocos días cuando él comenzó a despertar. Yo creo que esta frase nos quedará grabado para siempre y sobre todo para ellos como familia y que además nos deja una gran enseñanza. Jamás hay que perder la fe. Bueno, Luisa ahora nos dirá cómo fue el traslado de la clínica de las Condes a la H. Y a continuación nos dirá el diagnóstico actual de Cristóbal y cómo han sido las reacciones de él en este nuevo encuentro con la vida. Bueno, el viernes antes pasado Cristóbal lo trasladaron acá al hospital de la H. De hecho ese día yo le había comprado los útiles de aseo y cuando lo voy a entregar a la enfermera me informan de que ya no era necesario porque Cristóbal en media hora más iba a ser trasladado. Y bueno, de hecho a mí nadie me avisó si yo no voy a entregar los útiles, yo no me entero de que Cristóbal iba a ser trasladado. Y bueno, después llegamos acá, tuvieron que hacer toda una evaluación de nuevo, exámenes nuevos y dentro de esos exámenes me enteré de que tenía tres costillas dañadas y se había perforado el pulmón. Por lo cual estaba entrando aire a su pulmón y era complicado, pero gracias a Dios el doctor logró a tiempo como reparar el tema de su pulmón y ahora eso está estable y ha evolucionado bien. Y en este momento, bueno, después que Cristóbal fue trasladado acá, él llegó acá a la UCI, que de hecho estuvo como tres días con cuidado intensivo, de que la gente tenía que, o sea, por ejemplo los enfermeros tenían que estar pendientes de él por los remedios, ver si él podía respirar por sí solo y empezaron a despertar. De hecho le empezaron a bajar las dosis y bueno, y el tema complicado era que al bajarle las dosis, si él no abría su ojito, no se iba a saber para cuánto tiempo más él, no sé, no iba a reaccionar. Y el tema que ahora, gracias a Dios, el Cristóbal empezó de a poco a abrir su ojo, empezó a comunicarse ya con nosotros, de hecho ya lo sacaron de la UCI, ahora está en intermedio. Y el doctor dice que va avanzando, pero muy rápido, que de hecho él está asombrado y ya me conversa, de hecho me pregunta por su hija, dice, ¿dónde está mi guaguita, mi chiquitita? Porque tiene ganas de verla. Y está tranquilo, me dijo que estuviera tranquila, que él iba a salir de esto, que se iba a mejorar y que íbamos a pasar la meta junto. Y eso igual me llamó harto la atención porque yo en su momento cuando él estaba mal, yo le grité que pasaríamos la meta junto y que lo íbamos a esperar. Y no sé si habrá sido que se le quedó eso grabado en su cabecita, pero que me lo haya dicho ayer para mí fue como muy emocionante. Y pienso que él dentro de su, no sé, de haber estado con su ojito cerrado, él me escuchaba todo lo que yo le decía. Y el doctor me dijo que era fundamental eso, el apoyo, de que le hemos dado como familia, que hemos estado ahí todos los días hablándolo, motivándolo. Y no, pues yo estoy feliz porque ya sé que queda menos días ya para que él vea a su niñita, ya que la ha visto por foto. Me dijo que la encontraba muy grande. De hecho también me tiró hasta algunas tallas, me hizo reír, dijo que en la vida había que reírse, no había que estar triste. Imagínense en el estado que él está y que esté con esa mentalidad, para mí es maravilloso. Y estoy en este momento demasiado feliz y de a poquitito sé que vamos a ir avanzando, sé que Diosito está con nosotros. Y vamos que se puede y que vamos a ganar esta carrera y va a quedar todo esto como un mal sueño. Y de verdad que como familia estamos muy felices. Y muy agradecido también de toda la gente que ha estado con nosotros apoyándonos por sus llamados y sus mensajes lindos que nos han mandado de fuerza. Y estoy tan emocionada porque hace como cuatro días atrás, cuando ya le sacaron los tubos que tenía en su boca y empezaron a probar para ver cómo respiraba él, le pusieron la mascarilla y me acuerdo que yo me pongo al lado izquierdo de él y le empecé a hablar. Y él empezó como a buscarme, empezó a correrse hacia el lado que estaba yo y como que me estiraba su boquita, así como que me quería dar un beso. Y en ese momento yo pesqué una silla que había y le dije, mamá, fíjate que no venga nadie y todo para acercarme y estar con él. Y puse mi cara al lado de su almohada y él con su cabecita me hacía cariño en mi cara porque sus manitos las tenía amarradas. No pueden moverlas en ese sentido porque se sacan las cosas. Es medio porfeo, no se vuelta muy bien en ese sentido. Y me empezó a hacer cariñito y todo y me tiraba besitos. Y para mí verlo así, yo pensé que no sé, a lo mejor en un tiempo más largo iba a poder ocurrir y todo, pero fue demasiado lindo y muy emocionante. Y también me tomaba la mano, me hacía cariño como lo hacía él cuando estaba bien. Y en ese momento fue cuando él me dijo que él se iba a sanar. Y tiene como una fe inmensa y está muy tranquilo y está con un ánimo, pero increíble. Gracias por ver el video.